En cualquier copa del mundo puede faltar cerveza, goles o justicia. Pero hay algo que nunca, nunca dejará de estar ahí, los mexicanos. Así empieza el calentamiento para Rusia 2018. Seis goles es la mayor cantidad de anotaciones que ha recibido México en un partido mundialista. Una vez frente a Argentina en 1930 y otra contra Alemania en 1978. 34.000 mexicanos viajaron a Brasil 2014, siendo el mundial al que más connacionales han asistido. 16 partidos mundialistas ha jugado Rafael Márquez. Es el futbolista con récord de actuaciones mexicanas. Cuatro goles marcó Luis Hernández en Francia 1998. Es el jugador mexicano con más tantos conseguidos en un mundial. 25.000 mexicanos viajarán a Rusia de acuerdo con estimaciones de la Embajada de México en dicho país. Cinco derrotas tiene México en la historia de los mundiales. Es el país con más fracasos. No era penal. GIF from Viva México. GIF S16 es el lugar actual del equipo nacional en el ranking global de la FIFA. 250.000 pesos cuesta uno de los paquetes de viaje a Rusia. Incluye viaje redondo a Moscú, hospedaje por cinco noches y entrada al partido México-VS-Alemania. 5.750.000 seguidores tiene arroba mi selección mequis en Twitter. Último lugar es la posición en la que quedó el tricolor en los mundiales de Suecia 1958 y Argentina 1978. A huevo GIF from a huevo GIF S40 goles ha anotado el chicharito con la selección mexicana. Es el máximo goleador en la historia de este equipo. 3.710 pesos costó en taquilla el boleto más barato para el primer partido contra Alemania en el Mundial de Brasil. ¡Gracias!